El pastor Efraín Mejía El pastor Efraín Mejía Para rogarte Padre Celestial por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que está aquí presente Y por aquellos Señor que nos van a ver a través de Facebook Señor en esta noche te ruego que también a ellos hables en esta noche Que hables a cada uno de los que escuchamos Señor tu palabra en esta noche Que tu palabra haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros Aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí está mi corazón Úsalo para tu gloria Padre Te lo ruego en el nombre de Jesús Mientras se sienta, habrá la Biblia En Apocalipsis Capítulo 2 Apocalipsis Capítulo 2 Vamos a leer el versículo 5 Hace algunos años Trabajaba para los japoneses En uno de sus hoteles en uno de sus hoteles en el centro de Chicago Era un hotel muy ocupado A veces teníamos por día hasta 30 panquetes Teníamos un salón grande y un ejército de meseros Que en unos minutos transformaban todo para hacer los panquetes Bueno, en uno de estos panquetes Entre algunas cosas que celebraban Celebraban un cumpleaños Quiero decirles que estas Porque el hotel era un par de estas reservaciones se hacían a veces hasta un año antes Y en esta reunión, como les dije, había un cumpleaños Llegó el momento de partir el cake O el pastel Y entonces vino un mesero Y fue a recoger el pastel Y cuando iba entrando al salón Se tropezó Y cayó su cara sobre el pastel ¿Se imaginan lo que podría haber pensado en esos segundos que estaba sobre el pastel? Podría haber pensado Yo arruiné esta reunión Podría haber pensado Ahora sí me van a despedir del trabajo Ahora sí arruiné este banquete Pero de todos modos Tuvo que levantarse Se imagina al mesero Pasándose los dedos por la cara Sacándose el pastel de la cara Para poder ver Y en esa noche En vez de que la gente se enojara Empezaron a reírse todos los que estaban en el banquete Así que en la caída del mesero Le sirvió para complementar Esa reunión Y lo único que tuvieron que hacer Allí nomás Siempre tienen el vestigio Y entonces lo llamaron Y hace otro cake Se lo hicieron Y el cumpleaños Se celebró Señor En esta noche quiero hablarles Acerca De que hacer Después De una caída Para esto Leamos en el versículo 5 De Apocalipsis 2 Y en la palabra del Señor Se lee en el nombre del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Y la iglesia dice Recuerda Por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieres Arrepentir Cuando estaba joven Y predicaba Quizás alguna vez Él lo hacía Por Que la gente Estuviera contenta Cuando uno Se va poniendo Más viejo Quisiera impartir Palabra Que ayuda A la iglesia Pensé En hablar de esto Porque Hacía algún tiempo Vi el video De Uno de los famosos Evangelistas Que parece que Les cuente una vez Que según la gente Creía Que él iba a ser El evangelista Más famoso Del mundo Porque aun cuando Por algunos años Estuvo Con Billy Graham Predicando Y hacían cruzadas Y así Y llegaban Multitudes De personas Y la gente Le gustaba Escucharlo a él Porque tenía Un carisma Muy Poderoso Pero Después de cierto Tiempo De predicar Empezaron A venir Dudas A su mente Empezó a pensar Si hay miles De religiones ¿Por qué es Que solamente Cristo puede salvar? Y luego Vio unas fotografías De una madre Que se estaba Que tenía Su hijo Muerto En sus brazos Y había muerto De hambre Y él observó Todo esto Y entonces Empezó Con las dudas Y dijo Para sí mismo ¿Cómo puedo Yo seguir Predicando Si yo creo Lo que predico? Y él dijo Esto No era una Persona Ignorante Era un Hombre Graduado De los Mejores Institutos De los Estados Unidos Pero Él dijo Una cosa No nos Prepararon Para cuando Estas dudas Vinieran Y es por eso Que a la iglesia Se le es Necesario Enseñar Muchas De las Cosas Y por esa razón Es que Venimos A la iglesia Como Algunos hermanos Saben Que en los Países De nosotros Los siete Días Se predican Pero Cuando Menos Aquí En los Estados Unidos O aquí En la iglesia Cuando Menos Venimos Cuatro Veces En La Semana Miernes Viernes Domingo En la Mañana Y Domingo En la Tarde Miernes Y Cada Vez Que se Predica El Objetivo Debe De ser De Prepararnos Para Cualquier Situación En la Vida Espiritual Quisiera Quisiera Decirles O El Deseo De Nosotros Debería De ser Que Nadie Fracasara En la Vida Espiritual Que Nadie Cayera De La Gracia Pero Quiero Decirles Que Muchos De Nosotros Hemos Caído Y Quizás Algunos De Los Cuales No Sabemos Porque Aunque Han Caído Aunque Han Caído No Lo Han Manifestado Pero En la Vida Cristiana De Una O De Otra Forma Fallamos Y Tenemos Que Estar Preparados Para Que Hacer En Una Situación De Estas Si Si usted No Duda Lea La Biblia Y Encontrará Que Aún Al Hombre Que Nosotros Consideramos Como El Hombre El Padre De La Fe Falló Encontramos Que El Rey David También Falló Si usted Oye En la Biblia Encontramos Que Los Hombres De Dios Como Jacob También Fallaron Si Revisamos La Vida De Ellos Encontraremos Que Ellos Tuvieron Una Familia Bastante Problemática Señor Y Miren Aún Los Doce Apóstoles Cayeron Y No Porque Yo Me Lo Inventé Sino Porque El Señor Jesús Les Dijo Cuando Les Dijo A Pedro Que Esa Misma Noche Lo Iba A Negar La Realidad Que Les Dijo Que Todos Ellos Iban A Fallar Y Fallar Lo Único Que Nosotros Solamente Reconocemos Que Pedro Fue El Que Falló Más Que Todo Porque Era El Sobresaliente El Hombre Que Quería Siempre Sobresalir Y No Porque Fue Un Hombre Orgulloso No Porque Fue Un Hombre Jactancioso Dentro De Si El Deseaba Ser Fiel Hasta La muerte Pero Quiero Decirles Que Cuando Vienen Las Presiones En La Vida Es Bastante Difícil Ander S La Por Cerca De Los 70 Que Necesario Hacemos Descambio ¿Qué le Hacemos cuando caemos yo me recuerdo una vez fui a un centro penal según a aprender a disparar y cuando iba entrando a un cuarto me deslizé completamente y cuando salía afuera otra vez al piso y que hace uno cuando cae se levanta y aunque si haya quebrado la pierna y como esta no, 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 yo estoy bien no puede ayudar no, 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 yo estoy bien y aunque esta sangrando no, yo estoy bien no, no se preocupen y con toda vergüenza pero tiene que levantarse uno entonces en la vida cristiana lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos caemos es tiene que levantarse inmediatamente no puede quedarse contemplando la caída sino que tiene que levantarse y sufrir la vergüenza pero tenemos que levantarnos No nos podemos quedar en el piso No nos podemos quedar ahí El versículo que hemos leído El Señor Jesús le está hablando a una iglesia poderosa La iglesia de Éfeso era una iglesia poderosa Una iglesia trabajadora Una iglesia que todos los días salía a evangelizar Que todos los días salían a ganar almas para Cristo La iglesia de Éfeso era una iglesia De que tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor La iglesia de Éfeso era una iglesia que aunque las pruebas venían Ellos se mantenían fieles Aún sin el pánico El Señor Jesús le dice Recuerda de dónde vas Está ahí Y ahí yo les estaba hablando De que aunque trabajaban mucho Que aunque venían a cantar a la iglesia Que aunque iban a los cultos todos los días Que aunque salían a evangelizar todos los días Que aunque pagaban los diezmos Que aunque daban ofrendas Que aunque ayudaban a los pobres Aún sin embargo Habían caído En que habían dejado Su primera Y miren Eso es fácil llegar a ese punto A veces al pasar de los años Como que nos sentimos aburridos En la iglesia Como que la rutina Ya, ya Las cosas ya no nos emocionan Ya no nos emocionamos tanto Al venir a la iglesia Ya no cantamos lo mismo Como cantábamos antes Y el Señor Jesucristo Quiere que su iglesia Permanezca gozosa Él quiere que su iglesia Él quiere que su iglesia Él quiere que su iglesia Emprese su amor Hacia Él Él quiere que nosotros Sintamos su presencia Él quiere que nosotros Cada día Caminemos con Él Que cantemos con Él Que salgamos con Él Él quiere que cada día Nosotros sintamos su presencia Él quiere que cada día Nosotros le adoremos Con todo nuestro corazón Y por esa razón Él le dice Recuérdete De donde has caído Y empieza Hacer Las primeras cosas ¿Cómo nosotros podemos sacar gozo? Si no hay gozo ¿Cómo podemos sacar gozo? ¿Será que podemos sacar gozo Quedándonos sentados en la casa? ¿Será que podemos sacar gozo Del Señor yendo al parque? ¿Será que podemos sacar gozo Yendo a las fiestas? Yo creo que nosotros podemos sacar gozo Cuando nosotros podemos adorarle Cuando nosotros podemos decirle A pesar de las circunstancias que siento A pesar de que yo me siento aburrido A pesar de que yo me siento cansado A pesar de que ya estoy un poco viejo Pero yo quiero tu presencia Y yo te adoro porque tú eres santo Yo te adoro porque tú eres viejo Yo te adoro porque tú me vas a salvar Señor Señor Entonces ¿Cuál es el primer paso? Levantarnos Y arrepentirnos Y arrepentirnos Señor Nosotros tenemos que arrepentir Se cayó y dice que es lo mismo Y aquí estoy otra vez Pero no se ha arrepentido Si se le presenta la oportunidad Otra vez de hacer lo mismo Lo vuelve a hacer Porque no hay un arrepentimiento Dentro de él Tenemos que pararnos Después de la caída Tenemos que pararnos nosotros Y decirle Señor Lo siento Señor me arrepiento Señor yo no quiero volver a hacer Este error que hice Porque te amo Porque tú eres bueno Porque tú eres santo Porque tú eres precioso Porque tú tienes grandes promesas para mí Porque lo que el Señor quiere de nosotros Es realmente Llevarnos al cielo Para estar con él Y para vivir por toda la eternidad Eso es lo que el Señor quiere Para cada uno de los que estamos aquí en esta noche Y para con cada uno de aquellos que nos ven A través de Facebook A través de Youtube Para ellos también La promesa es que todo aquel que venga a Jesús Todo aquel que crea en Jesús Tiene una mansión preparada allá en el tercer cielo Entonces Hay una razón Aunque me sienta aburrido Hay una razón de sacar gozo ¿Qué hace usted cuando no hay fuego? ¿Y quiere fuego? Empieza a recoger aunque sea hojas Aunque sea lo que sea Y empieza a hacer su fuego La vida cristiana debe de ser así La vida cristiana empezamos a gozarnos en el Señor Cuando nosotros oramos Aunque no sintamos la presencia del Señor Pero permanezca arrodillado Y permanezca le diciendo al Señor Yo te amo Yo quiero tu bendición Y eso es lo que hizo Jacob Jacob dijo Yo quiero bendición Y no te voy a dejar ir Hasta que me bendigas Quizás no fue fácil Estarse desvelando allí Y luchando con un ángel Para que lo bendijera Muy bien Entonces el gozo del Señor Nosotros lo podemos sacar Cuando nosotros podemos adorarle a Él Cuando nosotros podemos expresarle A Él que le amamos Que le adoramos Que Él es el único Rey Que nosotros adoramos Si no, acrimiento lo que usted viene Si su esposa está seria Empiecele a decir que lo máximo Que tiene en su vida Empiecele a recordar En aquellos años Y la hermana puede hacer lo mismo Con su esposa También son nosotros Amén Por hacer lo mismo Y este es el otro penoncito Esa es la penoncito La penoncito me te sirve Y aquí me gustan los penoncitos Entonces Para sacar gozo en la vida cristiana Hay que decirle que le amamos con todo nuestro corazón Y que a pesar de las tribulaciones Nosotros queremos serle fiel a él No hay otra cosa más bonita Que es haber decidido en la vida de uno Pase lo que pase Yo voy a servir a mi señor Y voy a permanecer con el señor Y si me caigo, me levanto de nuevo Porque yo quiero llegar a nuestro fiel Eso es lo que nosotros debemos de hacer cada día en nuestra vida La otra cosa que debemos de hacer Después de una caída En el libro de San Juan En el capítulo 21 Encontramos a los apóstoles Los apóstoles tristes Habían fallado Habían caído Y estaban tristes porque su maestro no estaba allá Pero ellos Pero ellos se le nacieron En el capítulo 21 Nos relata A donde dice Pedro Yo voy a ir a la presa Y los demás dijeron Pues nosotros también vamos contigo a pescar O sea Que había compañerismo Entre los apóstoles Ellos a pesar de que habían fracasado Permanecieron juntos Había compañerismo No se echaban la culpa unos a los otros No Posiblemente le podían decir a Pedro Pues tú eres peor que nosotros Nosotros mejor nos alejamos de ti Porque tú sí fracasaste Más peor que nosotros Y ya Aún sin embargo Los apóstoles dijeron Que había compañerismo Y cuando hay compañerismo Hay apoyo Los unos con los otros Hermanos Necesitamos hacer eso Cuando nosotros Nos sentimos derrotados Cuando nosotros Hemos cometido Una falta Hay que siempre Venir a la iglesia Hay que siempre Buscar a los hermanos Para que nosotros Podamos Seguir adelante Y tener victoria Tener éxito En la vida cristiana Y no hay otra cosa más Que después de un fracaso Decirle al Señor Me arrepiento De lo que he hecho Pero yo te hago Perdona El Rey David decía No aleje de mí Tu santo espíritu Renueva mi espíritu Lléname de tu presencia Yo no estoy bien Así como me siento Yo quiero tu presencia Yo quiero gozar nuevamente De ese gozo Que antes tenía Yo quiero tener tu presencia Todos los días Y sabemos Y sabemos Que el Rey David Recuperó Este gozo Recuperó Esta presencia Y siguió gozándose En los caminos Del Señor Señor Me recuerdo Que mi hermano Pastor Dijo un día El Señor Nos perdona Pero nosotros No somos Los humanos Nos cuesta Nada Algunas veces Cuando los hermanos Fracasan Nos miramos así Un poco de lejos Y hay una razón Que dijo El pastor Dijo Es que el Señor Conoce todo Amén Y nosotros No lo conocemos Todo Entonces nosotros Pensamos Que el hermano La hermana Va a fallar Otra vez Porque no Conocemos Sus pensamientos No conocemos Su corazón Pero recuérdense Que el Señor Sigo Y no hay cosas Mejores Que saber Que el Señor Sigo Aunque los demás No vean así Un poquito De lejos Que el Señor Ya nos Y el nos Sano Con todos Y por esa razón Nosotros Debemos De seguir Adelante Tremolidad Amén Ahora hermanos Hay diferentes Caídas Hay caídas Que usted se levanta Se levanta Y le pasó Todo Y usted Sigue Adelante Y algunas veces Hacemos Pasados Cristianos Tenemos Una caída Pero Seguimos Adelante Hay caídas Que quedamos Copiando Ya los hermanos No deben Igual Y algunas veces Tenemos Que sufrir Las consecuencias De la caída El resto De la caída Así que A veces Las caídas Que damos Tienen Consecuencias No es Que piense Usted Bueno El hermano Efraín Dijo Que Que está bien Que nos cayéramos Pero que nos levantemos Y seguimos Como Si nada Cada fracaso Generalmente Tiene Consecuencias He visto Predicadores Predicadores Muy famosos Que después De un fracaso Se reconcilen Traten De seguir Adelante Ya la gente No lo ve Y O sea El fracaso Me dejó Gobierno Y Aunque yo Quiera Que los hermanos Piensen De mi Como pensaban Antes Aun sin embargo Ya no me Aceptan Todo De aceptar Enano Si eres Mi hermano Ven a la Iglesia Oramos Juntos Pero Mantente A distancia Usted le fue infiel A su esposa Las cosas Ya no van a ser Iguales De vez en cuando Va a resultar Lo que Hice Hay caídas Entonces Que nos dejan Obreando Y tenemos Que llevar Esas consecuencias A nosotros Aun sin embargo Puedo decirles En esta noche Que Cristo Nos sigue Amando Aunque los demás No nos acepten Ya como somos Aun sin embargo Cristo Dice Tú eres Mi hijo Te amo Con todo Mi corazón Te tengo Una mansión En el tercer Cielo No te preocupes Yo voy a estar Contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Y yo voy a proveer Por ti Y yo te amo No importa Lo que haya sucedido Yo te sigo Amando Y para Entonces Tenemos que seguir adelante No importa Cual sea la situación La cosa Es que tenemos Que levantarnos De nuestras caídas Levantes hermano Y hermana Y usted Siga adelante Porque en el cielo Nos están esperando Pero hay otra caída Peor Y esas son las caídas Que están Saúl El rey Saúl Nunca más Pudieron levantarse Coré Y todos los que Estaban con él No pudieron Levantarse Murieron Inmediatamente Yo conocí Un pastor Que pertenecía Al mismo distrito Donde yo era pastor Un hermano Gozoso Un hermano Que predicaba Muy bonito Un hermano Que era un músico Muy competente No gozábamos En las reuniones Que teníamos Pero él también Y un día En un accidente Hay un peligro Nunca pudo Recordarse Hay un peligro Cuando nosotros Caemos Y por eso Es que el diablo Busca derribarlo A usted Todo lo río El diablo No está contento Él está Dijo y noche Tratando de ver Cómo no derriba No crea Que porque usted Ora mucho No crea Que el diablo No quiere derribar No crea Que porque usted Tiene treinta años De estar Viniendo a la iglesia El diablo No lo quiere derribar El diablo Quiere derribar No importa Que bonito Usted cante O que feo Usted cante El diablo Quiere derribar Y hay un peligro Cuando caemos Que es el diablo Que los mata Ahí Morimos Así que joven Hermano Hermana No juegue Cuando uno Es joven Tiende Jugando Y ya hay un peligro Si usted mueve Cuando está acá Usted sabe Es por eso Que en esta noche Les quiero decir A todos ustedes Que es necesario Que nosotros Pongamos En nuestra mente Y en nuestro corazón Y hagamos la promesa Con el Señor Que aunque haya caído Ya muchas veces Usted Dígale al Señor Aquí está mi vida Yo quiero serte fiel Hasta la muerte Yo no quiero más Caer Yo quiero permanecer fiel El arresto De mi vida Y lo que nos aconseja El Señor Él dice Comienza a pedir Y comienza a hacer La razón que le digo Que uno hay que levantarse Inmediatamente Porque cuando usted Se tarda En levantarse Como digo yo Algunas veces Digo en una grúa El estar Mucho tiempo Alejado Del Señor Es un peligro Y por esa razón Quiero decirles En esta noche Que mi deseo Es que usted Y yo Seamos fiel En el Señor No somos perfectos Tenemos muchos Imperfecciones Quizás usted Se enoje Con una nada Quizás usted Tenga un temperamento Tranquilo Pero tiene Otros defectos Todos nosotros Tenemos defectos Y así el Señor Nos escogió Y así el Señor Nos escogió A un lado Y esa es la lucha Que tenemos Que tenemos Si yo fuera perfecto Mi vida cristiana Fuera fácil Yo soy Y tengo que luchar Con todos Y creo que usted Tampoco Es un Y vamos a luchar Con los golpitos Aunque Honigoso Es el Señor Que él está Con nosotros Para llevarnos A un gran De la Así que Después de una Caída Levántese Inmediatamente No se aleje De los hermanos Y más que todo No se aleje Del Señor Adore al Señor Y recuérdeme Y dígale Señor Aunque yo te he fallado Tú eres un Dios De misericordia Aunque yo te he fallado Tú eres bueno Aunque yo te he fallado Tú sigues siendo Mi Dios Podemos 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 Restablecer Y eso Y eso Está bien Que trabajemos En la iglesia Está bien Que cooperemos En la iglesia Está bien Que evangelicemos Está bien Que hagamos Todas Estas cosas Y el Señor Se goza De todas Estas cosas Ya O sobre todas Las cosas No dejemos Si no tienes Fuego Haga uno Si no tienes Fuego Empiece a buscar Fuego Y el Señor No va a dar Fuego No quiere Fuego Porque Él es Santo Porque Él es Precioso Porque Él es El único Bueno Y santo Y precioso Y que nos ama Sin importancia Así que no Les puedo No sirve El Señor Es el Señor Aleluya Manténgase Tiel Al Señor Pero si Haga ahí Pero si Siente Que en alguna Área De su vida Está fallando Esta es la noche Cuando usted Puede venir Aquí Al altar Y nosotros Vamos a orar ¿Sabe que Algunas veces Buscamos A solamente Un hermano Porque creemos Que sea El único Que Dios Escucha Dios No se Escucha A Dios Y cuando Un hermano Pasa a orar Por usted Simplemente Estamos cumpliendo Con lo que Dice Si dos O tres Se pusieran De acuerdo En una Cosa Él no Cederá Cuando usted Viene un hermano A orar Por usted Están dos Personas Ahí Y él Por una Mujer Así que Si en esta Noche Usted Tiene una Necesidad Mientras Las hermanas Mientras Las hermanas Del coro Anda Usted Puede pasar De confiar Mientras Mientras Tanturo Quiero decir Los Quieren Aquellos Que Me Venga También Para usted La invitación En esta Noche El Señor Jesús Lo está Esperando No Sé Desde Cuando Usted Está Caído No Lo Sé Por Qué Usted Se Cayó No No Por Qué Usted Falló Y Eso No Es Lo Importante Lo Importante Es Que en esta Noche El Señor El Señor El Señor Jesús Siempre Está Con sus brazos Abiertos Esperándole Padre Padre La vida me hace con la delante, aquellos que reciben a Cristo por primera vez en esta noche, solamente dígale, reconozco que tú eres mi Señor, reconozco que tú moriste en la cruz conmí, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, perdóname, en el nombre de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, fácilmente, aquellos que tienen una necesidad, aquellos que están enfermos, aquellos que se sienten débiles, aquellos que sienten que hay una necesidad dentro de su corazón. No se detengan, el Señor los está esperando, el Señor quiere bendecirlos, el Señor quiere fortalecernos, el Señor quiere cada día estar con ustedes. No se detengan, el Señor quiere bendecirlos, el Señor quiere bendecirlos. No se detengan, el Señor quiere bendecirlos. en esta noche precioso yo te sufrido que toques cada vida cada corazón yo te adoro Señor porque tu vas a ser un lado yo te adoro Señor porque tu eres mi bendito Señor bendito sea Padre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!